Alquimia Personal, Episodio 102 Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de lo que es el karma y las emociones. Vamos a empezar de lo básico que es definiendo que es el karma, de dónde viene el karma, la realidad que hay que integrar con respecto al karma en nuestra vida y la relación de las emociones con el karma. Y allí vamos a pasar, yo te voy a dar ejemplos que he tenido en las sesiones de alquimia para que entendamos esto de verdad en el mundo de hoy y vamos a hablar de por qué empezar por las emociones puede ser la mejor solución cuando deseamos limpiar karma. También te voy a contar del programa de Alquimia de las Emociones, así que vamos al episodio. Soy Marcela Hid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio. Quiero agradecerte ante todo por estar conmigo cada semana, por ser parte de la comunidad y si no te has unido, ve a la página de alquimiapersonal.com, alquimia.com y allí vas a encontrar la pestañita para suscribirte. Haces clic, entras tu información y te van a llegar entonces todos los talleres gratuitos, la información de la comunidad, el podcast directamente a tu bandeja de entrada y todas las cositas especiales que a veces hago para la comunidad. Una cosa muy chévere que me ha gustado mucho y es que me han escrito por Speakpipe, escrito, no, me has mandado tus mensajitos de voz por Speakpipe y lo puedes hacer en cualquier momento que lo desees yendo a alquimiapersonal.com, abriendo cualquier episodio del podcast y grabando en tu propia voz la pregunta. He recibido últimamente más comentarios y agradecimientos que preguntas. Acuérdense que les quiero, bueno, quiero que me cuenten qué tema quieren tratar en la comunidad porque allí es donde me vas a decir si quieres que hablemos de la reencarnación, de cómo limpiar, por ejemplo, las emociones, de cómo funciona la técnica de la energía con radiestesia, de si quieres hablar del doble cuántico, no sé. Tú me vas a escribir a hola arroba alquimiapersonal.com o vas a ir a Speakpipe ahí en cualquier episodio del podcast y me vas a dejar el comentario también que así voy recibiendo la información y nos vamos entendiendo mucho mejor en todos los temas que quiero traerte a la comunidad. Ahora sí, vamos a hablar de qué es el karma. Empecemos a hablar de esto que tanto hemos escuchado en la rueda del karma, la rueda del karma, cómo me salgo de ahí, el karma, todo el mundo carga karma, pero sabemos realmente qué es el karma. Cuando uno busca una definición en la religión budista, por ejemplo, y en el hinduismo, se conoce el karma como una creencia según la cual toda acción tiene una reacción, una fuerza dinámica que se expresa e influye en los sucesos que vienen después o en las sucesivas existencias del individuo. Además, según varias religiones dhármicas, el karma es, es una palabra en sánscrito, es una energía trascendente, invisible y que no se puede medir y que se genera a partir de los actos de las personas. Ya de ahí estamos partiendo de que tú haces algo y cualquier, bueno, sea lo que sea, que hagas, ya se está generando karma. Por el simple hecho de existir y de vivir, así sea que estés dormido, estás generando un karma. El karma en sí no es malo. Hay karma positivo y hay karma que no es tan positivo. Lo que estás haciendo es como creando una, ¿cómo se diría eso? Como una grabación que tiene una energía impresa a medida que estás viviendo esta existencia. Y bueno, estamos hablando de solamente una existencia, pero ya sabes que puede haber más de una existencia. El karma explica los dramas humanos como la reacción de las acciones buenas o malas, entre comillas, acuérdense que aquí no nos gusta tratar bueno o malo, pero estamos en un mundo dual, pero explica estas reacciones realizadas en el pasado o menos inmediato. El caso es que todo lo que tú haces, lo que yo hago, lo que el primo hace, queda en el karma de cada persona. Y yo lo veo como un campo energético que te acompaña a todas partes. Acuérdate que hemos hablado acá de que todo lo que tú haces queda en tu campo energético. Ahí está como quien dice parte de tu historia. Entonces está ahí impregnado con esa energía lo que hayas hecho, bueno o no tan bueno. Y de acuerdo a eso, se van a presentar ciertas situaciones para que tú trabajes ese karma. La palabra karma en sí significa acción literalmente. No importa si estás dormido o despierto, como te había dicho, porque en todo momento generas una acción mental, emocional, energética y física que deja una huella y una memoria que se guarda en el karma. No sé, me pongo aquí como a pensar y siento que el karma es haz de cuenta el sitio donde tú guardas todo, todo, todo lo que has hecho, desde el suspiro hasta la graduación de la universidad. Ahí metes todo. Es como tu historia de vida, pero está todavía más en esteroides, porque incluye no solo esta existencia, sino todas las que tú has tenido y eso va moldeando tu karma. Para la mayoría de la humanidad, el 95% de las acciones son de forma inconsciente y solo el 5% es de forma consciente. ¿Eso qué te está diciendo? Que estamos perpetuando el karma. Claro, porque si no estamos viviendo de una manera consciente, es solo un 5%, lo que estamos haciendo es volver a repetir los mismos errores y estamos en esa rueda del karma. El karma son las consecuencias de lo que eliges en cada momento presente y por ello hay que aprender a elegir de manera consciente. Pero ahí está el gran problema. Como las cosas las tenemos grabadas en nuestro subconsciente y ya estamos acostumbrados a vivir de manera como motorcito sin pensar de a mucho, lo que sucede es que tomamos las mismas elecciones o traemos los mismos pensamientos o las mismas emociones y lo que estamos destinados a hacer entonces es a repetir y perpetuar el karma. Vamos a ver de dónde viene el karma. El karma no viene de un lugar externo. Como uno pensaría, uno diría, ah, claro, como en la esquina tuve un altercado con una persona y la persona terminó furiosa y de pronto me insultó, entonces la manera como yo respondí, eso vino porque esa persona me insultó. O si la persona no me hubiera insultado, entonces yo no hubiera respondido de una manera tan fea. Entonces pensamos que el karma viene de un lugar externo, es por un hecho, una acción o algo que tú vives. Pero no. Tu vida es tu karma o tu creación. O sea que el karma viene de adentro. Da un sentido de responsabilidad a cada cosa que haces porque a nadie puedes culpar por la vida que tienes. Creo que una de las cosas más lindas que he aprendido a través del karma o entender el karma es que tú eres responsable de tu vida y lo que tú estás viviendo es por las elecciones que estás tomando en cada momento. Y vas a preguntar, pero ¿cómo es posible si yo por ejemplo fui víctima de un robo o de un atraco? La situación la vamos a entender un poquito más cuando yo incluya aquí que el hecho de haber respondido de una manera amable, afable o me paniqueé o alguna cosa así es lo que genera el karma en ese momento. Si yo estoy en una situación de peligro y a mí me da por gritar o por asustar a la persona que me está atracando, por ejemplo, o reaccionar de una manera fuerte, va a ser muy distinto lo que sucede en esa situación a si me mantengo calmada y si trato de ver la situación desde un punto de vista más amable, diferente para cambiar la situación con la persona que en ese momento me está atacando. El karma se desprende del ayer. Suena contradictorio porque acabo de decirte que se desprende de cada acción que realices, pero si vas pensando cada vez que yo voy hablando ya está pasando al pasado. Se supone que en este tiempo lineal y la oportunidad está en el presente cuando tomas la decisión sobre tu elección. Pero el karma se va creando sobre aquello que hicimos, cómo respondimos, cómo actuamos o lo que dejamos de hacer porque cada cosa actúes o no es una elección. La premisa es que tu experiencia en la vida determina la calidad de tu vida. No me refiero al sitio donde vives, a la casa, a tu familia, no solo a eso, sino al significado que le confieres y a cómo respondes ante esas experiencias. Hay algo que no se puede dejar pasar y es que lo único constante en la vida es el cambio. Vamos a estar expuestos diariamente a situaciones, personas, oportunidades, experiencias que nos van a moldear y para cada una de ellas hay una respuesta de parte de nosotros, ya sea que actuemos o no. Las exigencias que nosotros pongamos sobre las situaciones o la suavidad con que tomemos una experiencia nos va a dar esa capita de karma. Las experiencias de cada persona vienen del interior y de cada uno de nosotros, por eso se dice que el karma es interno y lo que te rodea existe alrededor tuyo y no es controlable al 100%. Lo que tú puedes controlar son tus decisiones y cómo responder y aquí es donde entra la oportunidad para limpiar ese karma. La experiencia es lo que moldea la forma de elegir o responder y cómo el inconsciente maneja la mayoría de tu vida estamos repitiendo lo mismo una y otra vez hasta que tú tomas conciencia. Lo malo es que nadie le dice a uno esto. Uno va como loquito por ahí por la vida y cuando uno se encuentra con que las cosas empiezan a repetir y me vuelvo a dar contragolpes y siempre termino por ejemplo en una discusión tremenda con mi jefe o una situación difícil en la comunidad por ejemplo donde yo vivo o la gente dice que yo soy un odioso es porque ando repitiendo de la misma forma y haciendo las mismas actitudes lo que sea que me están caracterizando así o sea que no estoy cambiando para nada. para lograr el cambio hay que ponerse en una situación de novedad y aquí viene lo bonito esa situación de novedad requiere que tú respondas diferente. ¿Qué son entonces las emociones para que podamos hilar el karma con ellas y vas a ver la importancia que tienen? Pues podemos decir que las emociones son el puente entre el pensamiento y la acción y nuestras acciones determinan nuestros resultados configurando así la vida de cada uno. Si las emociones son el puente entre el pensamiento y la acción y estas acciones determinan lo que uno hace entonces lo que estamos haciendo es creando la vida. Si en un momento dado estás experimentando el mismo tipo de emociones entonces hay que empezar a ser conscientes de que están en tu memoria y hay que descubrir la raíz para tomar una decisión diferente la próxima vez que a ti te dé por pasar esa misma situación o porque algo se te vuelve a presentar y esa situación similar la vas a responder de una manera distinta porque cuando se presenta la misma situación con seguridad va a florecer la misma emoción lo único que puede cambiar ahí es la respuesta que tú des y es ahí donde se presenta la magia la emoción tiene siempre una carga energética considerable lo cual nos impulsa hacia la acción si las emociones no tuvieran esa carga energética y no solamente una carga energética sino una carga también generan una respuesta bioquímica en el cuerpo si no fuera así las emociones no tendrían tanta importancia porque las emociones son las que me has oído decir esto más de una vez crean la memoria las emociones crean la memoria en nuestro subconsciente y es por eso que hay cosas que nos da tan duro y hay cosas que no o hay cosas que siempre recordamos cuando teníamos por ejemplo cinco años a mí nunca se me va a olvidar el jueguito de té que me regaló la esposa de mi tío que tenía una mesita redonda las tacitas de rosado dejó una impresión tan favorable en mí cuando estaba tan pequeña que a mí nunca se me va a olvidar me dio una emoción una felicidad y un agradecimiento que a mí eso nunca se me va a olvidar eso es una carga energética considerable que se quedó en mi campo y que me hizo sentir muy bien entonces ¿qué me impulsó a hacer? a ser agradecida a sentir de una manera diferente cuando veía a esa persona entonces lo mismo te puede pasar a ti con una experiencia positiva o negativa vamos a pasar a la realidad que hay que integrar ya entendimos que es el karma de donde viene que no es externo que está en el presente ya vimos que es la emoción porque es importante la emoción y las cargas que tiene una emoción ¿cuál es la realidad que hay que integrar con estos dos conceptos? las experiencias que vivimos no te pasan y eso lo hemos escuchado pocas veces porque la mayoría de las personas y la manera como hablamos es a mí me pasó eso las cosas no te pasan más bien las creas a través de fabricar una respuesta y a través de un estado interno que acompaña a esa respuesta puede sonar complicado pero quiero decirte si no te habías enterado que tú eres el responsable de lo que vives y por eso es posible encontrar una persona completamente feliz en la miseria y otra completamente miserable en la riqueza y esto solamente es la parte económica va mucho más allá y así como esto tu estado de salud puede ser completamente diferente porque ya se ha comprobado que las emociones tienen una respuesta bioquímica que deja estelas en tu cuerpo así que si no ha sanado alguna emoción y si todavía te está carcomiendo la rabia la envidia o lo que sientes que te hicieron porque estás en situación de víctima eso va a dejar una estela en tu cuerpo y una marca que hasta que no la liberes puede aumentar tu problema con el cuerpo y no solo el cuerpo sino que va a gestionar o a ocasionar una respuesta tuya cada vez que se presente una situación similar entonces vas a quedar atrapado en esa rueda de no cambio aquí puedo compartir contigo mi propia experiencia con la muerte de mis padres a una edad joven y cómo lo veo beneficioso creo que me has escuchado decir que haber perdido a mis dos padres de cáncer pues no fue la mejor experiencia de mi vida pero si ha sido una experiencia muy buena porque aprendí muchísimo de esta situación y viví el proceso en paz cuando entendí que me había ayudado a acercarme a entender que era la muerte y cómo significaba para las personas morir en paz entonces me di cuenta que esta experiencia me había ayudado a entender la muerte mucho mejor y a entender que somos los creadores de nuestra vida porque vi cuando una persona se puede ir en paz cómo es su paso o su cambio de plano cuando hablo de que tu vida es tu karma significa que tu vida es tu creación no quiere decir que es bueno o malo es el impacto residual de lo que elegiste eso es todo el karma se presenta como ciertas tendencias que aparecen en tu vida en tu trabajo en tu relación con los demás y el trabajo de esto para ti es sobrepasar estas tendencias para que puedas moverte de donde estás siempre el karma se representa como esta ruedita en la que estamos atrancados precisamente de eso se trata de que no sigas atrancado ahí eso quiere decir que el pasado entre comillas se presenta una y otra vez para que podamos tomar una decisión diferente y movernos de ahí la consecuencia no para allí existe evidencia que muestra que aún lo que han vivido tus ancestros pasa a ti y por eso se puede decir que ellos viven a través de ti a no ser de que tú tomes conciencia o vengas a limpiar tu lado y digas hasta aquí llega esto y yo tomo conciencia de mi vida y de mi propio karma no tengo que dejar que mis ancestros mi familia todo mi árbol o lo que haya sido se siga expresando a través de mi propia vida por eso cuando trabajo en sesiones de alquimia llegan casos de personas que viven situaciones que comenzaron generaciones atrás y que ahora se reflejan en sus vidas por ejemplo hace poco vi un dolor inexplicable por la medicina moderna en el área del pecho y resultó que era el ancestro de la persona que había venido que le habían hecho o que había tenido un trabajo energético hace mucho tiempo era un tatarabuelo y no se había limpiado completamente y esta persona había hecho un trabajo de reiki muchas veces aún así seguía con una situación difícil y no se sabía de dónde era esa ese dolor esa parte no confortable en el centro del pecho al revisar dijo que era en el diafragma y que efectivamente iba y venía iba y venía y que se mejoraba con reiki pero no se quitaba completamente aquí también tengo que decir algo y puede ser extraño pero no todos resonamos con las mismas terapias hay gente que funciona súper bien con un reiki hay gente que funciona súper bien con un diagnóstico con péndulo hay gente que le funciona perfectamente bien hacer un trabajo por ejemplo con vida pasada que sería en ese caso una regresión pero de alguna manera hay algo que está ahí y que no ha salido y fue muy característico verlo fue muy interesante porque a veces la energía a veces no la energía marca que el origen está en una experiencia energética hecha al ancestro por ejemplo y no hay pierde y eso es lo que está diciendo entonces hay que trabajarle las maneras de trabajarle son simples pero como todo está entrelazado como todo es energía no me extraña en este momento que esto sea parte del karma que la persona está cargando o que tenga porque se presenta en su vida a pesar de que no haya hecho ella nada directamente hace poquito estaba conversando con mi hermana y ella me comentaba y llegamos a la misma conclusión y esto fue antes de haber estudiado esto bueno hace poquito no eso fue el año pasado y hablábamos que eso no nos parecía con mucho sentido que yo estuviera pagando por las cosas que habían hecho mis ancestros porque yo no las había hecho de todas maneras pero ya con la explicación que he tenido acerca de la memoria celular de lo que pasa con nuestro campo de energía del entrelazamiento cuántico y tantas cosas que suceden ya entiendo por qué uno puede tener como quien dice una repercusión energética dentro de su energía dentro de su campo y karmática dentro de su vida por algo que haya pasado en su árbol familiar en un estudio realizado en emery university en atlanta se estudió en el 2013 un experimento o sea hizo un experimento con ratones y con la electricidad y al mismo tiempo con un olor que se soltaba a unos ratoncitos de cherry blossoms resulta que al momento en que los ponían a que olieran los cherry blossoms les daban un paso de electricidad entonces claro los cogía la luz les daban un corrientazo esto creo en ellos una respuesta obviamente pero eso no es lo extraño nosotros todos sabemos que bueno lo más seguro ya quitaran la electricidad y les pusieron a olor los cherry blossoms y claro ya ellos empezaron a sentirse como si los fueran a electrocutar o sea les dio miedo se sintieron amedrentados lo interesante fue que esto también se vio y se comprobó en la comunidad que les siguió después a estos ratones que se reprodujeron entonces dos generaciones o tres más atrás siguieron con esta misma respuesta de la electricidad y los cherry blossoms a pesar de que con ellos no se había hecho el experimento entonces esto también va a probar que el karma o lo que uno vive o le pasan de generación en generación también está recogido de la comunidad porque vive en comunidad y de los genes aunque ya sabemos que los genes no determinan completamente quién eres ni cuál es el resultado de tu vida entonces son muchas piezas de movimiento que estamos aprendiendo para poder dirigir nuestra propia vida ahora hablemos de la relación del karma con las emociones cuando se habla del karma se traen las muchas capas de memoria que te hacen quién eres así es es memoria evolucionaria que está en cada célula de tu cuerpo y que tiene el recuerdito de todo también existe el karma genético que ya viene contigo y a esto le adicionas el tuyo o sea que es un paquete chileno de karma tremendo karma no es negativo en sí si sabes cómo usarlo pero si no eres consciente para usarlo se convierte en un problema porque maneja tu vida de forma automática aquí está la clave queremos aprender a manejar nuestra vida a estar en control aunque no siempre es totalmente posible pero queremos manejarla el mayor tiempo posible una de las mejores formas de trabajar con el karma es aprender a enfocarte en gestionar las emociones aquí está el papel crucial de las emociones ya que te dicen o te avisan de las cosas que ya puedes trabajar con tu karma ahora aquí te quiero contar acerca del programa de alquimia de las emociones este es un programa que tiene ocho semanas de trabajo si lo vas a hacer una cada semana aunque lo puedes hacer a tu ritmo y este programa lo he creado para trabajar las emociones en cada chacra a través de la escritura meditativa te voy guiando a través de preguntas luego tú vas a identificar qué es lo que tienes relacionándolo también con los órganos los chacras todo relacionado y con el color de cada centro y vas a trabajar soltando lo que tú descubriste que necesitas soltar a través del dibujo esto es una catarsis tremenda y te va a ayudar a conocerte aún más requiere trabajo claro que sí pero te va a poner en un espacio mucho más consciente de quién eres de qué centros tienes que trabajar de qué tipo de emociones te están parando el progreso y de qué hay que hacer para comenzar a ser más consciente de tu vida ayudándote entonces a ser el creador que quieres ser de cada minuto de tu vida si esto resuena contigo aquí te dejo el link para el programa de alquimia de las emociones y espero que te animes porque tiene un componente muy atractivo que es de la parte creativa el dibujo que tú sabes que a mí me encanta entonces utilizamos dibujo color escritura intuitiva y también la parte de contenido para que vayas viajando a través de cada chacra de tu cuerpo ahora volvamos a lo que estábamos hablando que era del karma y las emociones y cómo las emociones nos servían para gestionar esto recuerda que el cuerpo tiene memoria y se convierte en un repositorio de recuerdos y por eso muchas veces no puedes ver las cosas como son si no eres consciente el karma trabaja como un programa desde adentro tuyo de una manera como si fuera un software o un programa de computador y el tipo de memoria que llevas dentro de ti crea tu energía por eso la energía de una persona puede ser tan diferente a la energía de otra persona porque aunque hayan vivido similares situaciones una persona decide obrar o responder de manera distinta y en ese momento cambia el karma tus sentidos órganos tu cuerpo físico está lleno de memoria y desea lo mismo aquí viene la parte más difícil de cambiar como estás acostumbrado a vivir así de manera automática porque te acuerdas que el 95% del tiempo estamos viviendo en automático entonces lo que pasa es que tu cuerpo te va a pedir de lo mismo así sea una respuesta negativa una situación difícil o una emoción maluca eso lo permites porque es lo más seguro y confortable aunque en el momento en que una emoción negativa sea presente no te sientas tan bien y es por eso que es tan difícil cambiar estamos adictos a emociones negativas que no nos traen bienestar pero sucede comúnmente porque romper el círculo es difícil las memorias están en todos nosotros y el karma está en la memoria y en las acciones que tomamos porque a su vez crean nuevas memorias así que son memorias sobre memorias y solo se rompe el ciclo a través de actuar de manera diferente aquí vamos a hablar ahora de por qué empezar por las emociones cuando deseamos limpiar karma y quién no quiere limpiar karma por qué empezar por las emociones pues porque las emociones están directamente ligadas a los recuerdos y cuando un recuerdo es fuerte aparece una y otra vez y con él la emoción entonces qué pasa si una persona vive una situación muy muy rica le quedó esa emoción unida linkeada y pegada a esa memoria a ese recuerdo y lo mismo sucede con una situación difícil es la emoción la que crea el recuerdo y a su vez al revivir el recuerdo aparece la emoción ay 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 es como estar en un círculo vicioso que no termina y tu misión es romper ese ciclo vicioso para poder liberarte del karma desde otro punto de vista yo veo que el karma se perpetúa con la falta del perdón esto sí que es clave y aquí hay un episodio completo acerca del perdón así que yo te sugiero que si te llama la atención vaya si lo escuches hacia ti y hacia los demás va ese perdón no es solamente hacia los otros es hacia ti porque a veces nos damos el látigo hacia nosotros mismos o a nosotros mismos aún más duro que a los demás sobre todo en familias donde las experiencias han sido de abuso algo que genera mucha culpa en el perpetrador y vergüenza en la víctima así que son cosas que siguen pasando siguen pasando siguen pasando y la víctima hasta se llega a creer que fue culpa de ella es que hay cosas increíbles que uno ve cuando muchas veces las personas vienen y hacen una sesión de alquimia pero esto se queda en uno y lo bonito es que hay herramientas para uno sobrepasar y salir de esa rueda de ese karma de ese momento y de esa situación las emociones a tener en cuenta o las que yo te voy a decir que pilas con estas son el orgullo la ira el estrés el deseo pero el deseo pues insaciable el miedo el duelo la apatía la vergüenza y la culpa esas son las que están vibrando a eso de más arriba de los 12 hertz que ya estamos en puras ondas beta y que pueden llegar hasta los 30 hertz entonces hay que ponerle atención a este tipo de emociones y de sentimientos para podernos calibrar todo esto lo que hablamos hoy para comprender que el karma existe y es tu responsabilidad trabajar con él y está ligado fuertemente a las emociones que te dan una señal de dónde enfocarte para comenzar el trabajo interno ahora vamos a responder una pregunta que me llegó de Chile o te pregunto si la medicación para dormir afecta o influye en la forma en que nos nos podemos conectar con nuestros sueños o recordarlos y yo no soy mucho bueno no soy no me gusta mucho lo que te queda después de soñar el cansancio las emociones fuertes y de los sueños tengo muy pocos que recuerdo muy pocos yo tomo pastillas para dormir trabajo de noche trabajo de día entonces leo yo mucho la luz toca medicarme y no sé si eso me afecte a lo que a lo que comentas tú sobre poder recordar sobre poder anotar sobre tratar como de comprender la conexión que hay o que están tratando de ser los sueños porfa gracias Marcela hola gracias por tu pregunta quería decirte que este tema sería mucho mejor para un médico especializado en el sueño pero de acuerdo a la pregunta que estás haciendo lo que puedo decirte es que la manera como estás llevando el sueño puede crear un trastorno del ritmo circadiano en ti y esto si tiene consecuencias más delicadas sobre todo a largo plazo por lo que me dices que trabajas en varios trabajos y que tienes que dormir a ciertas horas que generalmente no son las regulares esto crearía un trastorno porque el cuerpo y las células en general están acostumbradas a cierta luz durante el día y en la noche completamente estar oscuro por eso se dice que es tan importante dormir a las horas regulares de la noche entre las 11 ir a la cama entre las 10 y las 11 de la noche dormir y no comer durante esas horas el cuerpo entiende que estamos en actividad si por ejemplo a la medianoche te levantas a comer y no estás durmiendo entonces cada organismo tiene un ritmo circadiano y cada órgano en el cuerpo también tiene un ritmo circadiano entonces por ejemplo uno estar durmiendo durante el día cuando hay sol y cuando deberíamos estar en actividad va a cambiar tus ritmos circadianos que puede generar trastornos más graves en el largo plazo en cuanto a los sueños sé que hay personas y he leído acerca de personas que han desarrollado precisamente sueños más lúcidos y actualmente pesadillas a raíz de tomar pastillas para dormir no es una cosa muy conocida ni tampoco como te digo soy médico pero sí sé que tomar pastillas afecta la capacidad de soñar en cierto modo no han habido estudios científicos acerca de esto por lo que es difícil decir pero una de las cosas que sí sé es que la melatonina puede ayudar y en la mayoría de las personas es pues segura no tiene ningún problema lo que pasa es que sí se debe tomar diariamente por solamente uno o dos meses y después de eso uno para y mira qué está pasando con su ciclo de sueño y también lo importante es acordarte que antes de acostarte hay que relajarte no estar prendido o pegado a los electrónicos y dormir en una habitación que es fresquita oscura y confortable trata de organizar tu ritmo circadiano porque esto sí puede traer grandes efectos a largo plazo que pueden ser en detrimento de tu propia salud bueno así hemos terminado y nos vemos la próxima semana y nos vemos y nos vemos en el próximo